José Narro Robles, presente también en Guanajuato este viernes con motivo de la reunión de Anuyes, manifestó que al vivir México uno de los momentos más complejos de su historia es momento de que la sociedad en general se sume al cambio que necesita este país. En esta visita, donde le digo, estuvo participando en la Asamblea 2014 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el rector de la máxima casa de estudios del país, señaló que es oportuno revisar el decálogo propuesto por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para atender por lo menos los problemas de justicia y de seguridad que se viven en México. Narro se solidarizó una vez más con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre. Le llamó este un acto bárbaro y vergonzante que lastima a todos los mexicanos. El rector de la UNAM, junto con otros rectores de casas de estudio del país, participó en la ceremonia de renovación del fuego simbólico de la libertad, que como cada día 28 se lleva a cabo en la Alhóndiga de Granaditas. Ahí, al terminar, hizo un llamado a la sociedad en general para que participe, para que no lo deje de lado en las tareas de transformación del país. Esta es la voz de José Narro Robles. Por supuesto que pienso que en el mensaje del presidente el día de ayer hay asuntos que son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la expresión clara de que México no puede ser igual después de los hechos de Ayotzinapa. Hay un antes, hay un después, sin duda alguna. México tiene que cambiar. Y el tema es que el cambio nos concierne a todos, al conjunto de la sociedad, al Estado Nacional en su conjunto, a los poderes públicos, a los niveles de gobierno, pero también al conjunto de la sociedad. El tema es que el cambio nos concierne a todos, al conjunto de la sociedad.